Bueno qué bendición es estar nuevamente con ustedes lo que ha estado sucediendo en estos minutos en estas horas ha sido muy poderoso lo que ha estado sucediendo sin duda ha sido maravilloso maravillosamente bueno estoy agradecido con Dios por esta oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes quiero invitarle por favor que no se vayan que no cambie de canal por favorcito que no se salga de esa red social de la cual nos estás viendo si nos estás viendo desde la página de www.enlace.org o tu sistema de cable desde donde tú nos estás viendo quiero decirte regálame unos cuantos minutos porque lo que Dios hará en este momento será bendecirte demasiado soy el pastor Alex Roa de México y Dios me ha dado una palabra para usted el lema de esta maratónica es su palabra permanece para siempre su palabra permanece para siempre desde que escuché el lema de maratónica supe que algo poderoso venía porque porque esto nos hace entender y creer amén nos hace entender y creer que su palabra la palabra del Señor no tiene caducidad no tiene caducidad Jesucristo declaró que sus palabras son espíritu y son vida tiene vida la palabra del Señor por lo tanto vamos a aprovechar este momento no sin antes volver a llamar como lo han hecho mis compañeros pastores predicadores hombres y mujeres de Dios un llamado a todas las naciones en este momento desde el norte de América centro Sudamérica desde cualquier parte del mundo donde ustedes nos están viendo no quite su atención en este momento de esta transmisión porque Dios está por hacer cosas grandes dice la escritura en Lucas capítulo 5 versículos del 1 en adelante dice aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó cuando terminó de hablar dijo a Simón escúchame dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red más en tu palabra echaré la red y habiendo hecho y habiéndolo hecho perdón encerró gran cantidad de peces y su red se rompía padre te doy gracias por lo que has de hacer en este momento en los minutos señor que tengo para bendecir a tantas familias tantos hombres y mujeres que nos están viendo en este momento mire nada más que suceso tan importante acabamos de leer en esta hora el encuentro que tuvo Simón que posteriormente el señor lo llamó Pedro el encuentro que tuvo Pedro con Cristo fue un encuentro raro inusual amén de pronto se encuentra con que un desconocido ha tomado posesión por decir así de su barca amén de pronto Cristo hay un gentío que se está golpando como lo leímos la vida dice que la fama del señor crecía todos los días estaba creciendo todo lo que sucedía alrededor de Jesús los milagros la palabra las enseñanzas y la parte polémica también de su ministerio amén así que Cristo era tan famoso que la gente se agolpaba mira esta hambre esta hambre que la gente sentía por ir a escuchar a Jesucristo pareciera ser que hoy en día se ha perdido pero no todos ustedes que nos están viendo todos ustedes que nos están viendo han permanecido porque tienen hambre por recibir el señor porque hay una necesidad que suplir hay una enfermedad que sanar hay un cuerpo que levantar y hoy va a acontecer en el nombre de nuestro señor Jesucristo si usted lo cree conmigo alguien escriba y en las redes sociales escriba amén yo creo a esa palabra si nos estás viendo en tu televisor levanta por favor ahí en tu pantalla levanta tu mano y di yo creo esa palabra en el nombre de Jesús Cristo llega a donde está este sector de barcas que han estado pescando durante la noche y ahora ellos se encuentran un tanto decepcionados puedo imaginarme un tanto desesperados porque trabajaron toda la noche y no pescaron nada de esto dependía su sustento el dinero el alimento la vida y resulta que durante esa noche no pescaron nada las redes no tomaron nada ahora las estaban lavando esta es una práctica necesaria verdad las redes se enredan tantas cosas algas tantos residuos del mar ahora estaban lavándolas ya puedo imaginarme sus rostros tristes los rostros de ellos desesperados con su mirada vaga o perdida quiero decirte lo siguiente ante cualquier situación difícil de desesperación de desilusión de momento difícil de llanto de preocupación Dios nunca se va a quedar lejos de eso Dios no se va a quedar lejos de esa situación tan difícil que usted esté pasando dice la escritura que Cristo al agolparse la gente entró en la barca que era de Simón que era de Pedro y dice que le pidió que la separara un poquito del agua yo creo que esto era estratégico escúchame era estratégico porque la gente estaba agolpándose demasiado desde ahí el Señor enseñó desde ahí el Señor predicó trajo esta enseñanza al pueblo y después le dice a Pedro algo que sin duda en un instante le rompió la cabeza y le dice Pedro necesitamos avanzar hacia adentro es un es un término naval boga mar adentro le dice vamos hacia adentro y se imagina usted ese momento quizá debió haber sido un poquito raro para Pedro es un desconocido es una persona que ahora acaba de traer un mensaje impresionante para la gente y aparte de que Pedro está cansado desvelado no sabe qué hacer porque no logró pescar nada ahora este hombre Jesucristo le está diciendo vuelve a ingresar tu barca mar adentro aleluya como me gusta enseñar porque lo he vivido como me gusta enseñar acerca de los retos de la fe me gusta enseñar de estos pasos de fe que Dios a veces nos empuja está como si estuviera en nuestra espalda empujándonos hacia el frente no sabemos cómo va a suceder no sabemos qué va a pasar pero podemos sentir el impulso del Señor estamos cansados estamos decepcionados como muchos de los que nos están viendo en algún momento de nuestra vida estamos cansados decepcionados pero sentimos ese impulso de Dios a través de la palabra a través de un nombre de Dios a través de un nombre respetado por Dios que te lo declara y que te dice levántate en el nombre de Jesús respetado perdón por el respaldo de Dios que te dice levántate en el nombre de Jesucristo sabes algo voy a decir algo con mucho respeto y con mucho amor hoy en este día te está hablando un nombre de Dios que Dios ha probado que Dios ha permitido que pase por el fuego pero que Dios ha arrancado aleluya a este hombre del fuego y hoy me paro aquí con una experiencia de fe de lo que es ir tras la palabra del Señor de que es lo que es ir trabajando avanzando y creyendo la palabra del Señor así que dice la escritura lo leímos hace un momento que cuando avanzaron hacia adentro mar adentro Cristo le dijo a Simón a Pedro arroja la red nuevamente o sabes una cosa yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra está llegando en tiempo correcto para todos aquellos que la necesitan en este momento para todos aquellos que no han pescado nada perdóname el término quizás hace mucho sentido para los mexicanos decir no he pescado nada es decir no he no he logrado nada no he conquistado nada para todos aquellos que han sido esforzados que han estado siendo esforzados que lo han intentado dos tres cinco diez veces y no has logrado nada hoy en este momento el Señor te está animando a dar nuevamente un paso de fe esto es lo que se conoce como la milla extra un esfuerzo mayor le llamo yo un paso de fe que se sale de tus posibilidades físicas por eso es que es paso de fe no es un paso natural hoy llamo a todos aquellos en el nombre de Jesús y quiero llamar la atención de todos aquellos que en su vida han estado intentando una y otra vez han estado dando vueltas han estado girando en lo mismo y no has logrado nada este es tu tiempo en el nombre de Jesús siempre esperamos que Dios venga y nos abrace que Dios lo hace siempre esperamos que Dios venga y resuelva el asunto y muchas veces lo hace él directamente pero hay otras maneras en las cuales Dios obra y una de ellas es levantándonos despertándonos para un nuevo paso de fe así estemos cansados decepcionados y abatidos y puedo ver aquí aleluya puedo ver por la fe puedo ver a través de mi espíritu en el nombre de Jesús como hay personas que me están viendo y me están escuchando que están abatidos toda la noche de trabajo representa todo el tiempo que has estado trabajando y no has podido tener un fruto y no has podido lograr aleluya llegar a la meta no has podido cumplir tu propósito toda la noche de estar trabajando que habla la biblia y que no pescaronada representa aleluya la desilusión que hoy tú estás viviendo pero te voy a decir algo lo que está por venir es algo tan poderoso que te va a despertar y te va a levantar Cristo le dice vuelve a arrojar la red Pedro y Pedro le dice maestro señor según la versión que estés leyendo le dice toda la noche hemos trabajado pero en tu palabra maestro toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado dice el versículo 5 más en tu palabra echaré la red me dice me encanta porque no le dice en mi experiencia en mi experiencia tengo que después de pescar toda la noche venga por la mañana y vuelva a tirar la red y entonces si saco peces no le dicen tu palabra a veces tenemos demasiada información queridos amigos y hermanos en Cristo que me están viendo a veces tenemos demasiada información de la experiencia que nosotros figuramos y creemos cómo es que Dios nos va a sacar adelante pero muchas de las ocasiones Dios demanda de nosotros un paso de fe un esfuerzo mayor vamos alguien que me está viendo diga yo estoy listo para este paso de fe yo estoy listo en el nombre de Jesús dicen tu palabra y sabe que esa fue la declaración más poderosa que Pedro que Simón pudo haberle hecho a Jesucristo toda la noche he trabajado estoy cansado todo eso significaba estoy cansado estoy decepcionado no sé qué está pasando en este momento pero en tu palabra echaré la red en tu palabra voy a soltar la red nuevamente bueno la sorpresa para Pedro estoy seguro dice que habiéndolo hecho verso 6 encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía ni siquiera la red de Pedro estaba tan lista para la grande cosecha yo te voy a declarar como hombre de Dios en este momento que ni siquiera tú estás tan listo y tan preparado para la cosecha que viene sobre tu vida por el solo hecho de hoy dar ese paso de fe confiando en la palabra de Dios en la palabra que permanece para siempre yo creo en el nombre de Jesús que en este momento vendrán aquí al altar hombres y mujeres en este momento estoy por volver los micrófonos allá al estudio pero yo creo que hay personas que me están viendo que están tomando esta palabra diciendo yo como Simón yo como Simón en tu palabra Señor en tu palabra vuelvo a soltar la red vuelvo a soltar la red vuelvo a tocar esa puerta vuelvo a dar ese paso de fe vuelvo a hablar vuelvo a insistir vuelvo a tramitar en el nombre de Jesús yo llamo a todas las naciones en esta hora llamo a cada hombre y mujer que me está viendo que allá en su casa que allá en su trabajo declare yo como Simón yo como Simón Pedro en tu palabra doy ese paso de fe yo como Simón doy mi paso de fe en el nombre de Jesús así que espero acá vamos a esperar acá todos los hombres y mujeres viniendo al altar todos aquellos que saben que saben que es el momento de dar un paso de fe que es el momento de honrar a Dios que es el momento de venir al altar pero no con manos vacías que dicen Señor yo me presento delante de ti con mis manos trayendo honra trayendo ofrenda no lo tengo pero traigo un voto Señor en el nombre de Jesús y cuando eso venga a mis manos sabré que es el momento también de honrarte voy a esperar acá en el nombre de Jesucristo a todos aquellos que como Simón aunque estén cansados estén abatidos por trabajar toda la noche porque ya lleva mucho tiempo sin recibir respuesta voy a esperar a todos aquellos que como él dicen en tu palabra doy una vez más este paso de fe vamos a volver los micrófonos allá a los estudios de enlace mientras tanto te espero acá te espero acá porque lo que viene es la respuesta de Dios sobre tu vida venga ahora al altar en el altar y y y y y y y y